y que al parecer que valieron el gol gol para el equipo de este lee empató el partido y el árbitro lo va a acabar de una vez y muerte el centro de mediano deja el balón que salga y se termina el partido este lee este lee ahí está el tren feliz día de las brujas ayer viano feliz día de la bruja herediano aquí está este día que está nicaragua acaban de dejar al equipo de herediano tantos costarricense que estaban hablando y yo creo que muchos acabaron de ir al boticario a la farmacia a comprar su té de estilo a comprar su pectobismol porque madre mía no lo puede creer esto se llama celebrar antes de tiempo miguel y forzay ay disculpen disculpen esto se llama celebrar antes de tiempo buenas noches no quiero lloros no quiero llantos no quiero saber nada a pesar de que hubieron tres hombres vestidos con saco negro y corriendo en el estadio con maletines en mano mi llamada surtió efecto tenemos un panameño en la final de la central american cop y reales feliz vuelve a la final grande el equipo de nicaragua lo que entré fue nuevamente vaticinando no venimos diciendo nicaragua está creciendo forzay como esa batuta esa bandera andante en el frente tomando los disparos como todo un kamikaze se lo dijo no pero usted siguió creyendo en cuentos de fantasma y brujas hoy un 31 de octubre que manera estelí con uno menos de visita lo logra forzay tenemos que dar un fuerte aplauso a la gente de real estelí y nuestra gente de nicaragua se le pasó a letal que le pasó a letal se volvió los que hay algún maletina son por allá que locura de partido que noche mágica que el cambio ni que cambio de la central american cop que locura vivimos el día de hoy señores historia pura lo vivimos hoy con el estelí avanza a la final se repite que partido señores ya estaba en la bolsa el estelí pero se olvidó cerrar la bolsa el herediano hay que cerrar la bolsa y no cerró la bolsa y se escapó el tren del norte letal usted lo vio que compren que compren 22 palatica 22 palatica y celebraban celebraban decían papás nosotros somos los papás ustedes aquí está aquí está celebrar antes de tiempo significa eso ya no comenta ya no veo a manuel gonzález ni eric in ni al otro no sé qué estarán haciendo me imagino llamen a la familia alguien que revise si están vivos necesito enviar un saludo aquí a mi vecino señor roger de nicaragua su si su real estelí en la final del torneo más importante de centroamérica nuevamente que bien por el fútbol nicaragüense y si saldrán lo que dirán que los mequetrefe le tienen tirria el fútbol tico mentira es mentira pero aquí lo veníamos diciendo nicaragua está creciendo real estelí ha demostrado en cancha cosas importantes no sólo en este torneo en el anterior también es un equipo que que no se arruga y hoy herediano herediano no se comportó como se comportó ayer la liga la liga activó la operación murciélago los aguacateros tuvieron los suyos pero la liga supo mantener hoy real estelí menos un hombre menos un hombre forzado y letal esto que acaban de vivir es histórico histórico felicidades nicaragua felicidades letal siempre tuvo fe 2 a 0 con un jugador menos yo siento que hay que darle el respeto que se merece al real estelí porque muy pocos equipos de cancha de visita pueden reponerse a lo que hoy vivimos ya prácticamente asegurábamos una final tica ya decíamos vuelve vuelve una final tica ya se estaban repartiendo los cupos pero el equipo el equipo de nicaragua tenía otros planes y si señores con polémica al final hay que decirlo con polémica al final con esto del bar no sé qué estaba buscando el bar no 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 el bar tenía que revisar forzado a una falta previa etc outside no creo no había no quiero yo solamente tenía que revisar se había una falta previa creo que no existió y muy bien el bar bien bien real estelí y herediano la verdad es que este partido lo regalas pero regalas tú no puedes estar pidiendo la hora con un equipo que tiene un jugador menos no 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 puede forzar no puedes si tú eres un equipo grande un equipo pesado como como la palabra que te utiliza mucho topor 8 de costa rica no puede pasar esto en un partido que se está jugando a ir a la final no puede suceder y por eso es que hablo de que es histórico lo de real estelí totalmente histórico miguel y totalmente de acuerdo contigo la verdad prácticamente todo el partido herediano con un guard de más el equipo de estelí solamente tuvo dos oportunidades y fueron al final 10 minutos al final del partido fue que apareció el estelí y como lo venía diciendo y le decía a los seguidores a los que estaban conectados no puede haber excusa que la cancha está mala la cancha está mala para ambos equipos claro y herediano lo buscó por arriba se dio cuenta que no podía ser por abajo y los dos goles fueron de cabeza aéreos y el estelí cayó en cuenta prácticamente a los 10 minutos del final pegándoles de afuera si no puedes llegar tocando bonilla no puede encarar pégale de afuera probemos el balón estar en el balón está resbaloso y fue lo que pasó en el primer gol walker manitas de humo walker primer tiro que hizo estelí gol y después el segundo para cerrar a buscarlo por arriba a buscarlo por todas y cae el gol si no era por abajo era por arriba ahí están los cuatro gorros fueron por arriba por si agradezco que envíes un saludo porque me acaban de enviar el mensaje señor roger en directo viendo la transmisión de pequetrefe del deporte celebrando que su equipo de nicaragua está acá en panamá ha clasificado a la final de la central american con un abrazo la verdad que yo lo digo sin miedo estas son las clases de cosas que siempre hay que aprender equipo no bajo los brazos ya prácticamente eliminado un pueblo que acompañó a este equipo ahí está ese pueblo hizo el viaje a costa rica y siempre tuvo fe siempre tuvo fe y hoy a los pequeños a los que vienen iniciando en esto del fútbol cuando tú le metes postura de gallina cuando tú le metes huevo cuando tú no deja de creer en ti y pelea hasta el último momento cosas maravillosas pueden pasar y hoy el real estelí confirma que un equipo que está hecho para cosas maravillosas felicidades al tren del norte que en un partido donde no brillaron donde no podían aplicar su fútbol donde la cancha no dejaba que pudieran lucirse donde se veía muerto donde el herediano lucía más inteligente donde un jugador comete la tontería de buscarse una roja gratis todo estaba mal para el real estelí pero el equipo se tuvo fe el equipo se levantó y hoy el tren del norte es un digno finalista pecho frío y mala estrategia del herediano mucha así es así es yo quiero primero que nada felicitar creo que eran 500 personas que estaban en el área de la grada de estelí felicitar a esa gente que hizo el viaje estas son las cosas que realzan que llenan y que arropan el fútbol centroamericano que tanta champions y tanta cosa usted se la pasa que real madrid todo lo demás no hay tema usted puede irle pero hay que apoyar lo nuestro y es exactamente ese público que estuvo allí que hizo el viaje hizo la inversión forza porque hay que verlo se hizo la inversión de acompañar a su equipo hoy no les importa el gasto porque celebran un pase a una final de competencia internacional este lee quiero enviar mis felicitaciones a la directiva porque ha hecho un trabajo importante y no es nuevo es un trabajo de año que venimos a hablar aquí entre el f forza hay un trabajo importante a la directiva cuerpo técnico jugadores y si debo sacar el patriotismo y a pesar de que no tenemos un equipo panameño a la final debo decir que tendremos una representación panameña porque ahí está uno de los míos de mi barrio de mi barrio que lo mismo es ser serio cúmina un abrazo mi hermano felicidades a sacar lo mejor y lo siento ariana lo siento palmareña lo siento pero en esta final debo ir a este libro que está uno de los míos ustedes me trataron maragóndola y el incombrable me sacó me lo mandó para españa mejor que se cae por allá en españa mi chico a eduardo a eduardo a eduardo a eduardo cedeño claro así que muy bien por real este lee herediano debo decirlo y la verdad planteamiento de equipo pequeño es la única manera que encuentro de decir esto no puedes estar ganando dos por cero con un jugador más entendiendo que existe el gol de visita y que tú te plantees un partido pasmoso o sea literalmente te querías comer la comida sin que el mesero te llevara el plato a la mesa lo que pasó ahí fue fiambre con bastante chorizo negro le tal tú tuviste ahí tú tuviste ahí hablaba hablaba del fiambre el chorizo negro aquí llegaba mucha gente de costa rica que decían cuando iba ese 2 a 0 y todavía faltaba incluso hasta un tiempo que te decían la gente costa rica muchos confiados por eso que está preguntando por algunos decían los equipos solamente la central american con debe ser con equipos ticos la liga tica es el papá de todas las ligas de centroamérica otra vez final tica todos ustedes son nuestros hijos aquí nueve participan más nadie que nada más los equipos ticos 10 minutos después todo casi cinco minutos después todo cambió celebrar antes de tiempo ahí está el resultado celebrar antes de tiempo celebrando si el equipo partido no se ha terminado faltan cinco minutos más de 600 personas conectadas aquí 160 likes no sean pichirros no sean pichirros aquí por lo menos tienen que haber 600 likes buscando que a todos ustedes yo les dé fiambre a todos ustedes con chorizo negro bastante fiambre con chorizo negro se repartió al final allá en cartago ahora debo decir algo y voy con el pueblo tico aparentemente en competición internacional en los últimos años el único equipo que saca la casta hace respetar el nombre mantiene la bandera de costa rica en lo alto en la liga deportiva la joelense sí que pasa con saprisa qué pasa con herediano de preocupante y esto es un mensaje sobre todo para saprisa el monstruo morado me puedes decir todo lo que quieras en clásicos ticos pero en competencia internacional no te está yendo bien no te está yendo nada bien y la liga continúa ese paso de llegar a finales y todo lo demás dale gáname los clásicos hazme pasar para buenos clásicos pero en competencia internacional llevo el estandarte llevo la bandera tica y creo que eso es digno de orgullo para los fanáticos de como ellos lo dicen la gloriosa liga deportiva la joelense así que también felicidades para ustedes por esa clasificación de la noche de ayer pero hoy hay luto en la mitad de costa rica hay luto de que revisen la estadística cuidadito caí que vayan a visitarlos al cuarto intentando hacerse daño con el papel higiénico algo y ojo ojo innombrable que ayer pudiste pasar páramos porque los aguacateros vendieron dura esa derrota no fue que tú pasaste lindo lindo me jugó a tu pareja su murciélago casi 50 minutos debemos ser claro por sueño yo vengo aquí a decir la verdad hable 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 de la realidad la liga jugó operación murciélago exactamente señores quisiera algunos mensajes póngame bandera en nicaragua quiero leer algunos de los mensajes como ustedes vieron esta noche histórica noche que se debe marcar en oro más grande al último momento hoy el pueblo nicaragüense merece que a cabrín que nosotros abramos la tribuna del pueblo el whatsapp más caliente de panamá no me no voy a pelear con nadie es más dejamos nota de voz por otro programa el whatsapp más caliente lo tiene que trece aquí es donde usted habla yo no sé si tú dices que podamos 15 minutos de nota de voz no tengo el pueblo el minuto de tico dolido 15 minutos de nota de voz el pueblo yo creo que el nicaragua se lo merece la primera nota de voz que va a tener forza y ahí en ese whatsapp hace un llanto de bebé no yo creo que directamente de costa rica boleto en primera clase clase ejecutiva hotel comidas vecinas caderonas toñas de todo para que vaya y disfrute en nicaragua porque te dijo meritorio de nicaragua y en bluefield ya le entregaron la llave de la ciudad de este hombre para el panamá a tener residencia llega si se tira las elecciones ya pues puede mandar su nota de voz 65 19 27 8 desde este momento se abre la tribuna del pueblo se abre la tribuna del pueblo ya tenemos ya tenemos nota de bote rápido sin llanto sin llanto buenas noches buenas noches forza y qué emoción qué alegría de saber que el estelí de mi hermosa nicaragua está de nuevo en la gran final solamente quería decirle de que sin europa hay champions también en centroamérica existe la champions qué emoción qué partido de infarto histórico con 10 hombres empatar en los últimos minutos ahí están los dos de los enteros emocionados pero felicidad de la gente nicaragua pueden seguir mandando manden su nota de voz manden su nota de voz señores forza y mi padre es duda bluefield dice los mensajes vale vale herido de nicaragua dios mío usted dispare usted dispare los mensajes señor miguel latín que siga mandando viva nicaragua josé bonilla viva mi linda nicaragua y que viva el fútbol nicaragüense dios mío ahí está la gente usted dispare su nota de voz manden nota de voz acá pondremos sus mensajes esa esa toma es la que a mí me tiene encantado esa gente viajó gastó invirtió y vio a su equipo clasificar a la final que cosa más linda alguien la nota de vos no te debo del pueblo el pueblo josué blandón forza y tú serás el nazareno de nicaragua el nazareno me dijo que estará en la final tiene dispara nota de voz tiene que escriba la gente nicaragua escriba la letele que nos manden los tiki el avión que vamos para allá la final habla con cún y gan a la con cún y a que vamos para allá vamos para allá mañana lo tenemos en el programa que estoy en el norte california en sacramento soy el que les voy a dar de operar en casa se vienen a la copa de oro estoy feliz estoy contento estoy contento hermano con nicaragua con el relé telín con toda la gente que apoyó a mi equipo desde aquí le está haciendo buena 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 vibra yo sé que mucha gente le está tirando buena buena vibra al relé telín y lo milagroso siempre ocurre si todos estamos en un solo sentir las cosas se van a dar yo estaba en el minuto 85 rogando 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 al nazareno por ese siguiente gol cayó el gol a 87 y con con un poco un par de minutos más rogando hasta la última jugada y se dio somos y ganamos hermano ganamos con el relé telín y vamos por la final ahí está escríbale escríbale el relé que quedamos con todos señores que sigan mandando tengo una cantidad enorme industrial de no tengo tengo la foto tengo la foto como mandan nota de voz for say también tiene que darles exactamente y tiene que suscribirse tiene que suscribirse y tienen que votar ahí al premio de vez a ver dame escuchando el pueblo mi padre la primera un hombre menos la segunda dos goles en contra desde el minuto 30 batallando joel espinoza doneré un dólar con 99 centavos through super chat for say dijo si el estelí pasaba iría a nicaragua gracias por la donación efectivamente ya vamos a hacer los pases con el real estelí tenemos que ir a nicaragua pase lo que pase pase lo que pase tenemos que ir a nicaragua tenemos que ir a nicaragua a ver sigo con los mensajes son muchos nunca se rinde jamás se va a rendir y ahí está ahí está el resultado dos goles de una persona que te digo sinceramente no le esperaba ocho horas pero le hizo huevo así somos los nicaragüenses siempre sacamos al país adelante felicidad el estelí por su victoria ahí está gracias a toda la gente a toda la gente descargaron el celular sí sí tengo una cantidad industrial de mensaje oye para mandar notas de voz tiene que estar suscrito al canal y si el que no está suscrito no va a saludos meques desde aquí es de masaya nicaragua un saludo a alejandro que es un masaya que los admira mucho y no se pierde ningún programa de usted gracias tu saludo gracias más allá más allá hableme hábleme de masaya cuidado cuidado la enta feliz atención latif solo les quiero decir que este mensaje va para todos los costarricenses que han menospreciado nuestro fútbol en nicaragua nicaragua ha crecido un 100% en el fútbol y ojo ahí durante el tiempo que nos quede de juego durante todo el tiempo que compitan con nicaragua les vamos a demostrar que en nicaragua ha crecido el fútbol ahí está la gente la gente se está acordando de costa rica oye ha vuelto loco esto acá mucho mensaje miguel latín hola muy buenas noches a todos saludos a todos este mi nombre en gómez de acá de nicaragua y pues soy de acá de la ciudad de huacu y estamos muy este emocionados porque ganó nuestro equipo el tren del norte y pues demostrando ahí que aunque no nos dieron todos los pases para entrar ahí que se pusieron a estar este que lleváramos todos los papeles migratorios pues ahí con los que llegó con eso nos fuimos y pues tenemos otra final más y mucha felicidad al tren del norte muchas gracias por abrir la tribuna del pueblo por eso hay la gente agradecida dígame 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 moisés tiene una pregunta haga la pregunta perdón por la ignorancia pero porque el real esterí está clasificado al final si vamos empate dos dos hay pobrechitos por éxitos por éxitos por éxitos esto con gol de con esto es con gol de visitante el gol de visitante en caso de empate vale doble así que el tele metió más goles de visita que que es similar de señor letal yo creo que es mejor que nosotros dejemos este mensaje solo para forzai este mensaje para él el hijo de nicaragua cuéntame que léamelo 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 aquí forzai mi hermano de la costa atlántica mica bien las doñas y las ebas te esperan en este de gracia saca lo saca lo saca lo saca de arruinar mi presencia en nicaragua hombre brother ya no me van a dar permiso ya no me van a dar permiso otro dice chiqui babies y toñas para forzai saca lo saca lo saca lo saca ya no no ya ya se se fregó se fregó mi permiso mira la rambulería no se va mire mire la rambulería que quería un pasaporte tengo mucho mensaje por acá tengo mucho mensaje usted quería tribuna del pueblo ahí está la triste usted tiene los mensajes por allá miguel a riempal en la hora buena noche felicidad de mi equipo de reales muy bien por esa gran victoria bien en un empate 1 a 1 2 2 y ganar este bien mucha felicidad y por sus transmisiones bien gracias a esta noche gracias por apoyar reales feliz también gracias a costa rica gracias a ti para todo nicaragua vale vale gracias para más también que está apoyando claro claro muchas felicidades todo pobre apoya pobre que que me sé tenía por ahí a miguel atif para el señor letal dice buena narración este líder no de la final y vamos por los alajuelenses señor letal que gran trabajo el de esta noche mi hermano un abrazo gracias gracias bien saludos a carlos hernández y gracias por estar conectado también la verdad vaya noche mágica que nos regaló este lío y señor es mágica 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 si usted tiene una empresa y también lo quiere hacer posible que los tres vayamos allá a la tele también lo puedan ser vamos a ver cómo un patrocinado puede salir a ver qué dice y bueno noche buena noche alegría alegría y así con pelota cuadrada bien 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 chao chao este muchacho ni se ha enterado no sé ni no sé ni contra quién jugaron ya está ready ya está ready ya te saben hablen 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 que nos vamos salen los forza y acá viendo el partido real este lío a las cinco y media mañana no estaba viendo estaba fue duro pero cuando metieron el gol no perdí la fe y quitamos vamos por la segunda final y a ver si quedamos campeón esta vez saludo y arte siguen todos todos gracias gracias esos que nos sigan que nos sigan escríbanos de qué lugar en el chat de donde no están viendo en qué lugar no sé qué reparto adelita donde reparto adelita en nicaragua que la gente no diga que la gente no diga qué bueno que clasifica de este día yo sinceramente decía no hombre que descalificaba perdiendo 2 a 0 pero inesperadamente faltando 10 minutos más del primero y ya el último segundo lo empata histórico de las manos se le va de las manos la victoria al herediano y eso que complicaron las cosas porque ya y estaban hablando que no querían entrar a la barra del real esteliz y un pasaporte y todo eso y aún así no le sirvió para nada de las manos el arrebató el real esteliz está la gente sacó su pasaporte por favor léame el siguiente mensaje agradezco eso muchas gracias hermano de mequetrefe no te digo que estén las estelianas porque no te darán permiso pero aquí los esperamos mequetrefe eso eso puro código puro código el silencio puro puro código el silencio hay que hay que hay que ponerle mira importante importante este mensaje forzay importante atención dice joel espinoza abran un link para donar y que puedan ir los tres a ver el partido de nicaragua allá se sentirán como en casa hay aquí 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 pueden hacer sus donaciones directo o no pueden mandar western union ahí mismo en el whatsapp no puede mandar atención un paypal atención si ustedes quieren que conozcamos la belleza escuchen con puro puro código gente usted quiere conozcamos la belleza de nicaragua ya no digan copa que conozcan las toñas ok y usted puede decir las toñas refrescantes las toñas altas las toñas chicas las toñas largas eso ese es el código que vamos a utilizar ok porque si no nos quedamos nos quedamos miguel latín tengo muchos mensajes miguel la gente está feliz en 10 minutos hacer dos goles con 10 jugadores y con una cancha batida en lodo a pesar de todo se sacaron el empate y pues les dio el pase la verdad que jugaron con el corazón representando a todos nicaragua y pues la verdad que bueno agradecido con dios porque se dio la oportunidad de por segunda vez estar en la final de la copa centroamericana y pues a darle con todos a la revancha ahí está ahí está la gente saludos a todos los nicaragüenses que estén en eeuu acá en sintonía me que trece forzai usted sabe dónde está y no pega no pero buena la comida me han dicho buena la comida por allá aquí estoy en san francisco california bien soy de guatemala bien y hoy me vuelvo nicaragüense también le vamos a partir la madre a los únicos a los chicos tranquilos le digo con aguacate hoy le vamos a dar con puro fritanga con pura fritanga le vamos a partir la madre a esos tiquillos que se creen tranquilos con los panameños cal y calma calma heredad chorizo negro por el pico el win el win alvarez que dice te envía saludos saludos forzai yo soy de esteliz pero en zaragoza españa vive para las 5 y 37 de la mañana que hace despiertas ahora muchachos empezó a las tres ha estado viendo los mequetrefe de las 3 de la mañana forzai gracias 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 el juego gracias tengo tengo pensaje tengo pensaje de la gente fue corto fue corto y directo a la irregular así clarito ya felicidad felicidad de aquí de nicaragua hermano felicidad a ustedes también hermanos panameños que apoyan al fútbol nicaragüense que está creciendo poco a poco de parte de óscar hernández desde aquí de managua vale managua managua gracias a la gente de nicaragua señores hemos controlado ahora mismo el sistema allá en nicaragua toda la llamada acá saludo saludo hermano me gusta su programa gracias vamos a leer los nicaragüenses pues porque ganamos vale a celebrar con toña eso con ya que ustedes saben ya saben los códigos ya saben ya saben los códigos porque a mí me monitorea por 6 por favor envíele un saludo a jimmy medrano dice me que soy fan de tu canal y siempre le doy like gracias gracias jimmy gracias jimmy del el aire del el aire porque la vida de los ticos hace un rato estaban comentando bastante y no nadie de costa rica aquí conectado ahora mismo se fueron con los yanquis se fueron como los ya que de papá pasaron a padratro para saber si me están escuchando confirmen confirmen por favor ahí con un yes si me están escuchando para enviar un mensaje posteriormente de nicaragua gracias buenas noches si estamos poniendo una nota de voz buenas noches buenas noches me que trece aparte de nicaragua de nicaragua managua le saluda a domingo un mal rey estamos muy felices verdad con el triunfo de el esteliz eso algo que no nos podíamos imaginar se repite un poco la historia de manera superior de porque el área no cuesta muchísima plata si así que un saludo para todos muchas gracias por la oportunidad buena noche no se me hagan los pobres lo del esteliz no se me haga es uno de los clubes que mejor paga el esteliz no se me hagan los pobres tampoco esteliz que es lo que dice doterra y miguel mande le saluda a francisco hernández forzay saludo francisco un abrazo señores denle like suscríbanse apoyen a los mequetrefe si quieren donar y aportar ese viaje que queremos a nicaragua con todo gusto tenemos que vivir la experiencia pase lo que pase Dios mío forzay más de 100 mensajes acá caen por minuto buenas noches buenas noches mis amigos panameños emocionante realmente un final de infarto es lo que esperamos el fútbol hizo justicia una vez más fútbol hizo justicia una vez más no sólo la final 49 con 99 centavos 3 super chat me que 13 es road to nicaragua ahí está el aporte ahí está el aporte nos vamos para nicaragua nos vamos para nicaragua gracias yo el espinoza y está lo aporte gracias 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 tenemos que ir a nicaragua tenemos que ir a nicaragua averiguame la fecha miguel sí 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 oye el real estelí va a salir campeón se acordarán de las palabras de grío fútbol salud es para todo y tito para todo y tito los nicaragüenses ahí están un gran abrazo a todas las personas tica también aunque fuimos mal recibidos pero ahí estamos con todo feliz estamos alegre y estamos bendecidos que vive el fútbol nicaragüense con todo y pasaporte señores que la gente en nicaragua nosotros llegando y afuera del estadio nos van a tener todas las mejores comidas para los mequetrefe haciendo un envío una vez de una vez desde san marco forza y sintonía ya en nicaragua en carazo dios mío mucho mucho mensaje de la gracia por el cariño saludo 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 forza y mequetrefe desde nicaragua la ciudad más antigua del continente de granada de bueno tabaco 500 años 500 años estamos a tres horas y media de telín vamos a estar presente en la final contra la liga eso jala para en sintonía código puro código el silencio estamos dando una cosa en nicaragua las mujeres para seren hombres y esos más ganaron a punta de huevo muy bien 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 a ver tengo mucho mensaje era en nicaragua aquí estamos de tijuana alegre porque ganó el relé es feliz claro de tijuana baja california méxico gracias en el trujillo 100% única ahí está gracias grande importante forza y cuéntame eugenio mendoza le solicitamos públicamente a la directiva del real estelí que le hagan una invitación especial al equipo de mequetrefe del deporte escriba la escriba la ya en su red escríbala en sus redes que hable con cúnicas que tiene nuestro teléfono sí que hable con cúnicas que tiene nuestro teléfono un saludo mequetrefe aquí única desde canadá aquí ya son casi la una de la mañana y aquí varios problemas tiramos todo el partido ahí está ánimo 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 que está nuevamente en una final gracias a ver una buena fritanda y tabaco dice forza y eiton espinosa ahí está la gente dice que hay fiesta ahora mismo en el telí saludo forza y a los tres compas ahí que han acompañado al fútbol pinolero eso al fútbol canalero gracias arriba el fútbol y que viva la copa centroamericana ahí está ahí está 27 de noviembre no sale la fecha no sale la fecha noviembre día libre panamá impendencia de panamá de españa nos sale la fecha gente ustedes lo pueden hacer posible porque está hay día libre aquí en panamá nos salen la fecha señores podemos ir a nicaragua hola hola buenas noches mequetrefe saludos desde acá de una esteliana bueno que decir que estoy súper súper contenta y también decirles a al equipo de herediano que qué lástima ellos pidieron un pasaporte pero lo que no sabían es que el equipo del real estelilla tenía ciudadanía o besos y abrazos por acá los esperamos vale vale como paridad ya tú ya ustedes saben ya yo le dije 10 como es como son los códigos él es como como son los codos su mensaje la verdad que se en el deporte gracias por la transmisión suscríbase mucho al real estelilla y déjenme decirles que en este liga no con huevos y que le ganamos a un heredia que estaba realmente cagado dejado desde su directivo hasta sus jugadores y muchísimas gracias a ustedes por tener tanto al revés también recuerden muchachos en el chat puro código puro código puro código ya me ya me confirmaron que me están me están monitoreando pues mandar los boletos avión el hospedaje 27 de noviembre la gran final el 28 libre acá en panamá así que más de los boletos se fue el audio mire saludo muchachos de mequetrefe jamás imaginé verdad estar celebrando como dirigenista la victoria de real estelilla muy bien y pues gracias real estelilla por representarnos de esa manera y callarle la boca a un montón de ticos vamos estelilla yo yo no yo no me meto en eso señores de verdad muchas gracias por hacer lo posible gracias por apoyar a los mequetrefe del deporte realmente fueron muchos mensajes y el código el silencio que gusta sapo bueno señores miren yo quisiera decir que yo tengo un millón en mi maleta y decir yo voy a pagar los pasajes para estelilla la verdad no lo puedo decir tenemos muchos compromisos acá en mequetrefe del deporte si ustedes lo hacen posible si vamos a tratar de contactarnos con el estelilla a ver si lo hace posible y no vamos para allá y cuidado pedimos hasta hacer la reacción desde el estadio que te parece noche mágica en este league forza y saluda paul por favor mírese mira ese cariño que tiene gracias paul gracias paul estoy acá ahora mismo pensando cómo podemos hacer qué parte a la astuña vamos a hacer los embajadores de cerveza toña en panamá se dice amor maestro a maestro señores puro código estoy viendo que dice lean lo mío lean lo mío lo estamos leyendo ahora literal con 100 mensajes por minuto o sea es algo increíble forza y forza es que la gente lo sabe es que el problema es que ahora cualquier pepe y lo le ven ahora y que yo soy del estel y no 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 el que sabe sabe desde el año pasado venimos con esta este amor saludos hermano me encanta su programa saludo y bendiciones de miami saludo un abrazo de verdad y sentimos mucho cariño por lo que está pasando en nicaragua sobre todo panameño venimos hace un momento entendemos la historia del fútbol hondureño la historia del fútbol costarricense y que se den esto y que ustedes le enseñen de que si es posible en su terreno en su área en su fútbol en su historia ganar la nivel de club así que felicidades al real estelí que pasó miguel latín no fuimos no ya van a ser las 12 no ya bueno hasta el dolor de cabeza se me fue aunque tú no lo crea letal no te pedimos con este mensaje silvio cruz claro nicaragua los adora usted puede donar la verdad usted puede donar a ver si salen las cuentas para ver si nos vamos a nicaragua vamos a hacer algo vamos a tratar de poner nuestro rostro en la miniatura debemos un segundito pero revancha en la central american con miguel y fuerza de revancha esto va a ser una locura tiene tiene que poner cara de sorpresa letal póngase hay cara de sorpresa la cuenta de tres para la miniatura me avisan me avisan espérate porque tengo que sacar la miniatura inmediatamente cara de sorpresa no a este mirando a la cámara hay uno dos tres ahí está la locura que se vive locura locura señores gracias vamos a ver qué es lo que va a pasar vamos a ver si ya mañana recibimos ese chat ese correo donde digan ya están los pasajes listos ya están los queremos mucho los queremos mucho gracias un mundo gracias estelí gracias 8 por esta noche mágica central american con agradecido que te pareció a tu primera experiencia en el torneo letal excelente excelente la verdad sin equipo panameño el equipo panameño hace rato abandonaron esta vaina resuelvan ustedes y se represéntenos ustedes a nosotros excelente experiencia la verdad disfrutando de la central american con esta foto es un abrazo viva nicaragua viva panamá viva el fútbol viva costa rica viva costa rica viva honduras este solo fútbol y el que gana el que goza chao qué es lo que está pasando con con miguel atis siempre me hace esto este miguel qué locura con miguel atis a mi que locura con miguel atis que es paloma quieres paloma quieres paloma si quieres paloma ya no lo puedes dejar quieres paloma ya no lo puedes dejar que eres paloma la media y si puedes darle cuidado eso va mi jefe aquí estamos en el show mas alegre de toda centroamerica ya no lo puedes dejar que enorme Llegaron los meques trefes, los meques del deporte, no sabemos cuero es que nada, vamos para encima de Guambe, cuero, cuero, que es lo que es, no estamos creyendo en caricias falsas, dímelo, dímelo.